Introducción te encuentras con el frustrante error BAN51 en Valorant y recibes el mensaje de error al conectarte a la plataforma, reinicia tu cliente de juego. No te preocupes, estoy aquí para ayudarte. En la guía de hoy, te guiaré paso a paso por el proceso para resolver este problema y volver a jugar sin problemas. Solución 1. Reinicia el dispositivo Vanguard. Escribe servicios en la barra de búsqueda de Windows. Busca VGC y haz clic derecho en él. Después de reiniciar, selecciona Reiniciar. Cierra Windows y reinicia tu computadora. Después de reiniciar, ejecuta Valorant como administrador. Haz clic derecho en el ícono de Valorant Task App y selecciona Ejecutar como administrador. Confirma haciendo clic en Sí. Si prefieres una solución permanente, haz clic derecho en el ícono de Valorant, ve a Propiedades, Avanzadas, marca Ejecutar como administrador, haz clic en Aceptar, aplica tu configuración y haz clic en Aceptar nuevamente. Comprueba si Valorant se abre sin el error. Elimina los registros y el caché web. Abre la bandeja del sistema, haz clic derecho en Riot Client y Riot Vanguard y selecciona Salir. Presiona Windows más R, escribe este texto y presiona Enter. Navega hasta Valorant, guarda. Elimina las carpetas de registros y caché web. Cierra Windows y reinicia tu computadora. Inicia Valorant para ver si el error BAN 51 persiste. Y listo. ¡Gracias! ¡Gracias!